Bueno, muy usado Pero está bueno La mano se salta a la plata, pero está bueno Eh, ¿qué lo quiere comprar? Me gusta Esto lo quiere comprar Me importa, que ustedes gustan Me gusta Me gusta Detrás de la cama No, no, no 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 Es una película del televisor de... No, no, no No, no, no No tiene dinero para comer Eh, mi alumno Mira la playa hoy No, por el nieve, mira la playa Jorge, no, por el nieve, mira la playa ¿Qué es lo loco? O yuca Vende yuca, vende yuca Vende yuca, ahí Yuca es pelada No, no, no Pueden colaborar con los pasos de Chihuahua Nada más lo compadre esto Este es el circo, las chiquitas Marte Plaid ¿Qué es el circo más pobre? ¿Qué es lo que ola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La charla ¿Qué tal? ¿ people ? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.